Caramba, la magia de la edición siempre me debraya. Aquí pudo haber pasado tres años y tú que estás escuchando esto, no te diste cuenta. Solo fue un segundo, pero un segundo o tal vez más me tomará recordarte sobre estos libros. Te voy a leer algo al azar, así a como encuentre, porque esto es tan bueno que realmente no le pierdes, no le pierdes. Entonces, yo conté más besos en sus labios que estrellas en el universo. Soy luz que hierve, estrellas como ángeles entre tus labios. Caramba, Doc. Doc, ¿qué libro escribió primero? ¿Cuál fue su primera publicación? Bueno, el primer poema que publiqué fue en el 2000, o sea, hace ya más de 20 años, 22 años. Entonces ese fue el primer poema en un congreso internacional de poesía en Santiago de Cuba. Ese fue el primer poema. Pero antes, años previos, muchos años previos, pues asistí a talleres, lecturas, ¿no? Fue en ese momento en que dije, bueno, pues ya trabajé mucho y se lo mostré a mi maestro en ese momento, el poeta Julián Castruita, y dijo, pues sí, no, está bien, está decente, pues tú aviéntate, ¿no? Ya si lo aceptan, pues ya. Y sí, pues sí, pegó, ¿no? Y a partir de ahí he publicado distintos poemas, cuentos, participado en conciertos en distintas, ¿no? Porque al final lo que la mayoría piensa es que de la noche a la mañana se consigue y no. Porque, por ejemplo, la música yo empecé desde los 12 años, o sea, es decir, no ha parado desde entonces hasta la fecha. No ha parado ese trabajo, ¿no? En el que uno va todos los días, practicas, hace ejercicios, escuchas, vas a conciertos, escribes, ¿no? Y al final, no sé cuándo, en tres años, en cuatro, cinco, pues vas a conseguir algo, ¿no? Ese es el punto fundamental, ¿no? Y la mayoría, como crecimos en esto del fast food o de todo lo rápido o lo instantáneo, pues pensamos que a la primera nos va a salir, ¿no? Y que ya a la primera nos hacemos famosos. Y no, no tiene que ver con mucho tiempo. Hay personas que esto lo hacen más rápido y se atreven también a más, ¿no? A mí en realidad no, no prefiero que sea poco, pero sustancioso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, digamos, aunque haya otros plaquettes, se le llaman, que son pequeñas ediciones anteriores, los últimos dos libros, que es Entre una estrella y dos golondrinas, que es poesía, poesía breve, que en términos técnicos se llama Senryu, es un tipo de poema japonés, parecido al haiku, pero este trata sobre todos los temas que uno se puede imaginar, ¿no? Políticos, sexosos, intelectuales o no, ¿no? Y el otro, que son minificciones, es universos perpendiculares. La minificción es un tipo de cuento que se escribe a lo más con 300 palabras, ¿no? Son cuentos muy breves, muy condensados, muy precisos, ¿no? A diferencia de los cuentos que conocemos, de tres o cinco cuartillas, se tienen que contar con la menos cantidad de palabras posibles, ¿no? Y me gusta mucho esta parte porque es muy precisa, ¿no? No necesita de ser muy ostentoso como en una novela o como en un cuento de largo aliento. Siempre lo más preciso, ¿no? Igual que las obras, muy ostentosas, ¿no? A veces no es necesario. Uno se pone contento con cualquier cosa, ¿no? Vamos, cuando te ofrecen un tequilita, un mezcalito, y te pones contento, ¿no? Y no importa si es un vaso grande, un vaso pequeño, ¿no? Es un caballito justo. Así también es la literatura, ¿no? Hace ratito platicábamos sobre lo que te nutre. Por ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros nos encantan los memes. Y vemos, ¿no? O los pequeños videos que hay ahí en TikTok o en Facebook o en Instagram. Pero es bien interesante porque, por ejemplo, la mayoría, pues, les movemos el dedo y ya nunca más volvimos a ver ese meme o ese video o lo que sea, esa foto, ¿no? O sea, por más guapa o guapo que esté el chico o la chica, pues ya, ¿no? Le damos así un like y se fue. Esa es lo que llamamos la literatura o las propuestas de pura paja. O sea, está padre, te diviertes, te ríes y ya. Pero las cosas que te nutren, los memes que de veras te nutren, los guardas, ¿no? Y dices, ay, este está bien chingón, ¿no? Y lo guardas. Esta foto, esta chica está chulísima, este chico está chulísimo y lo guardas. Y los que están mejores los compartes. Ahí es donde empieza la buena literatura. Cuando dices, puta madre, o sea, este poema está buenísimo. Me movió y es más, hasta me lo aprendo de memoria. Y cuando tengo la ocasión, lo regalas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un libro que he regalado, pues no sé, como en 120 ocasiones, sin mentir, que se llama Palinuro de México, de Fernando del Paso. ¿Cómo? Disculpe, Doc. Se llama Palinuro de México. Palinuro. Ajá, Palinuro de México. Órale. De Fernando del Paso. Ese libro, si te quieres divertir, reír, de manera muy intelectual, o sea, no importa que seas culto o no. No importa que seas un albañil o que seas un licenciado en matemáticas, ese libro te va a divertir. Te vas a reír con ese libro. Es muy bueno, ¿sí? Y ese libro es tanto, o sea, me encanta tanto que lo he regalado en tantas ocasiones, ¿no? Y así pasa. Y en cambio de esa literatura que, o sea, de esa rola que escuchas y dices, ah, está chida, ¿no? Está bueno, sí, ya perreamos un ratito. Bueno, pues, chido, ¿no? Y ya, ni te acuerdas ni quién la hizo. Es más, ya después te olvida la tonada. Pero hay unas rolonas que no importa que sean de rock, no importa que sea de maná, no importa que sea del tri, no importa que sea de quien sea, te acuerdas de ella y la compartes. Ahí es donde empieza, o sea, por eso están los clásicos universales, ¿no? Porque no solo tú la compartiste, la compartieron millones de personas en todos lados del mundo sin saber la letra, sin entender la letra y la comparten. ¿Por qué? Pues que es un rolón, ¿no? Entonces así hay varias, ¿no? Por ejemplo, lo que tenía, ¿no? Queen o los Beatles, que es lo más europeo, ¿no? Y así, pero por ejemplo, también hay música, este, Bach o Beethoven, porque hay, hay, Beethoven hizo nueve sinfonías, pero solo te acuerdas de la última. Y las otras, pues no sabes ni cuáles son, ¿no? Es como su, su único, este, one hand, ¿no? Y así, entonces, ese es el punto, ¿no? Eh, eh, que, que hay que, hay que verle, ¿no? Hay que jugar, hay que, tampoco hay que tener este, de que, ay, soy muy intelectual y no, 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 no. Tengo que, si de veras uno quiere disfrutar la vida, hay que entrarle a todo, a todo, ¿no? Es literatura de vampiros, de zombies, literatura romántica, cómics, historietas, todo lo que es posible, ¿no? Y tú vas decidiendo después que te quedas, ¿no? Ese es mi derecho y esa es la oportunidad que tengo, pero tampoco hay que decirle que no a otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí en Noruega, es bien interesante porque es la cuna del metal, ¿no? Y es bien interesante porque... Quemaban iglesias y todo. No, 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 allá, este, Noruega, hay grupos de metal para niños, ¿no? Hay uno que se llama, si mal no recuerdo, Herbisaurius, o sea, es metal, o sea, del fino, del chingoncito, así, pura preciosura de riffs y todo, y buenísimo, ¿no? O sea, tiene, este, partes instrumentales y la voz, así, brrrr, buenísimo, pero es para niños, ¿no? Pues porque ellos, así, o sea, ellos, este género lo... y dijeron, pues nos encanta y a todos, y crecimos con esto, pues hay que hacerlo, ¿no? Desarrollarlo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo me voy a atrever a dar dos grandes recomendaciones. La primera es la película de Lords of Chaos, en donde habla de metal noruego y cómo le entraban a esta onda defendiendo sus orígenes nórdicos en contra de la invasión cultural cristiana. Y entonces quemaban iglesias y toda la onda, búsquenlo, esa película está buena. Y les voy a recomendar, pues, a este libro de... A mí, en lo personal, Universo Perpendiculares me pareció sumamente debrayante. Yo sí me atrevo a compartirlo, siendo que no soy un lector de poesía. Y tengo el gusto de estar platicando con el autor, así que me voy a atrever a hacerle la siguiente pregunta, Doc. Noté en la lectura de sus libros ciertos temas que diambulan por ahí, como por ejemplo la muerte, ¿no? El sexo, la inteligencia artificial. Me recordó, o en algún momento pensé en la película de Woody Allen de República Banana, en donde hay una parte donde tienen una máquina, ¿no? Que genera, no recuerdo exactamente cómo estaba hablando, si genera orgasmos, pero tienen sexo con ella. Esta película es setentera, creo. Mi pregunta para usted, antes de ir hacia los temas literarios. ¿Usted cree, Doc, que en algún momento el hombre, como especie, va a encontrar en la inteligencia artificial, no solo satisfacción sexual, sino emocional? ¿Y eventualmente nos enamoraremos y tendremos sexo con hermosas y algorítmicas máquinas? Bueno, eso en realidad ya está desde hace 50 años. ¿En serio? ¿Desde dónde vivo? Ni siquiera esto es algo nuevo. Tú lo dijiste, mencionaste una película de Woody Allen de los setentas. O sea, hace más de 30 años, ¿no? O sea, ya 50 años, esa película. Entonces, imagínate, esa fue la propuesta de un joven Woody Allen. En la actualidad ya va sobre muchas cosas y nada más hay que buscar en internet. Y yo no he buscado entonces, me ha faltado curiosidad. Así es, así es, así es. Ese es el punto. Y fíjate, le has puesto un punto fundamental. Lo que debe permanecer en nosotros siempre es la curiosidad. Siempre. O sea, si pecamos, si es que tenemos una formación cristiana, el pecado de Adán y Eva fue la curiosidad, ¿no? Porque habían dos árboles, el del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ellos preferieron comer del árbol del bien y del mal para enterarse de las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque son curiosos, somos curiosos por naturaleza, ¿no? Y hay que, o sea, cuando si tuvimos de esos padres que nos decían, no preguntes o tus preguntas son tontas o eso no lo sé o que. Igual, o sea, por ejemplo, por eso nos sentimos raros. Porque hacemos preguntas que otros no se atreven o porque probamos cosas que otros no se atreven, ¿no? Tú tienes ahí atrás de ti una increíble ilustración de Alicia, pero en un estado totalmente distinto al del libro, porque aquí está en un estado quizás de trance, está en un estado más allá, ¿no? Pero ese es el punto, está probando, está probando otras alternativas, ¿no? Y tiene curiosidad. Entonces, lo que pasa ahora es que sí, falta curiosidad, ¿no? Para esto. Pero esos temas ya están ahí desde siempre, ¿no? Ahí vamos, en términos de sexualidad, ¿no? Ahí hay este programa. Cuando nosotros vemos un video en X video o en cualquier otra plataforma, pues eso es una máquina. Es más, al entrar en sitios de Instagram, en algunos perfiles, lo que estamos viendo ni siquiera son humanos. Son imágenes creadas por un algoritmo que, pues, dijo, a ver, ¿qué es lo que le gusta a los hombres? ¿Qué es lo que les gusta a las mujeres? Y te hacen un algoritmo. Es más, si ustedes revisan, si tú revisas alguna de las obras que tengo de ahí, este, de ilustración, algunas son creadas por los algoritmos que he programado en los últimos años, ¿no? O sea, ni siquiera son casos reales, fueron programados para eso. Entonces, eso es lo interesante. Que ya existe desde hace, desde hace más de 50 años entre nosotros. El problema es que de repente es como, tenemos la percepción del tiempo.